O sea, uno quiere ganar siempre, quiere ganar sobre todo por la urgencia en que estábamos, además porque nos poníamos en una muy buena posición y se dice en el fútbol que uno empieza con un punto el partido. Si no puede ganar los tres al menos no perder ese y bueno, en la forma que se da en la última jugada, pues tiende a verse más, como más doloroso para el equipo y para el rival de más celebración, pero en realidad, a lo largo del juego, yo vi cosas buenas del equipo, ante un muy buen rival, repito, cosas muy buenas. Y después el balance del partido, un partido parejo, ganado como hay que ganar los clásicos, disputando y sabiendo que el partido termina cuando el árbitro pita, y bueno, orgulloso de los jugadores, independientemente que después cayó en la forma futbolística, creo que el segundo tiempo hubo un solo equipo en la cancha, y ganamos, estamos felices de haber ganado un partido tan importante, pero sabemos que estamos muy lejos de lo que pretendemos. Así reaccionaron los dos directores técnicos de los conjuntos de la máxima categoría, tras finalizar el compromiso de este domingo 15 de febrero en el reducto generaleño. Los estrategas dieron a conocer su punto de vista tras el triunfo del municipal de Pérez Celedón, de 3 a 2 a Azpuma. Daniel Casas, director técnico de los Guerreros del Sur, manifestó su molestia por lo que sucedió en la segunda mitad del compromiso. Lo celebré porque el equipo rival se dedicó a perder tiempo en el segundo tiempo, eso me molestó tremendamente, se dedicó a tirarse, al portero a jugar de vivo, a hacérselo lesionado, y no se dieron cuenta que hay un equipo enfrente que también es aguerrido y tiene su orgullo, entonces lo celebré por eso, porque ellos dieron por sentado que el partido estaba ganado y los partidos terminan en el minuto 98. Por su parte, el entrenador de la espuma reconoció el trabajo hecho por el Pérez Celedón y asegura que se confiaron al final. En este caso, le salieron mejor los cambios al equipo rival, digo, por el resultado, pero creo que es lo más importante para nosotros, no nos gusta perder, pero en el fútbol pasan estas cosas, a veces le pasa a cualquier equipo del mundo, así que no hay drama, no nos gusta perder, pero nos enfocamos ya en el próximo partido, el otro equipo logró aprovechar algunas situaciones importantes y nos logró dar vuelta a un marcador. El próximo derby del sur será cuando la espuma se acasa y reciba al municipal de Pérez Celedón.